La Universidad Nacional de Entre Ríos te invita a participar del primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Intercambio, que se realizará en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde, Paraná, el 18 y 19 de octubre de 2017. Podrán participar hasta tres estudiantes que hayan tenido una experiencia de movilidad y un personal administrativo por universidad. Durante el encuentro se realizarán talleres para abordar y debatir aspectos académicos, logísticos y relacionados con la estadía e inserción en la universidad de destino. Y además un taller de reflexiones por parte de responsables administrativos. Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Intercambio. La UNER te espera. ¡Gracias!